Se va a jugar en el destino nuestro ritmo En el momento y he sido equivocado Tu sol era bonito y yo cansado Yo quisiera que vuelva el tiempo Para encontrarte de nuevo, a mí Quédate de reír, quédate de reír No voy a hablar porque nos veamos felices ¡Viene!